Estiramos nuestras ofertas, hasta el 31 de marzo, internet a 30 megas, televisión con más de 70 canales incluida la televisión local y línea móvil con llamadas ilimitadas y 2 gigas para navegar por solo 54,90 euros, precio definitivo, sin permanencias, solo en Beconet, llámanos al 957-176-608, hasta el 31 de marzo, alta instalación 60,50 euros. Beconet, la fibra en Villa del Río.